Dios les bendiga, amigos y hermanos. Voy a tocar ahora un tema de Juan Luis Guerra, muy bueno, un son, que se llama Son a Mamá. Disfrútenlo. Gloria a Dios. He presentado su nombre por siempre. De la olla me sacó. Tengo a mí la bendición. Ya lo viejo pasó. Ya lo viejo pasó. Dame un coro. Alabar. Alabar a Dios. He exaltado su nombre por siempre. La tristeza se llevó. Ahora baila y cantó. Ya lo viejo pasó. Ya lo viejo pasó. Oye bien lo que te dice la pinta y escríbelo en el corazón. Tus pecados y los míos, mi hermano, al fondo del mar los tiró. Oye bien lo que te dice la pinta y escríbelo en el corazón. Tus pecados y los míos, mi hermano, al fondo del mar los tiró. Muévame la vaga, mi Dios. Al fondo del mar los tiró. Tus pecados y los míos, la voz. Al fondo del mar los tiró. Y mi ruño se lo llevó. Al fondo del mar los tiró. Y mi ruño se lo llevó.